Y venga el sentimiento Pero queremos ver la pista llena, venga la música Y venga el sentimiento Que venga el sentimiento Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Pura sangre solidera Esa noche Espéreme tantito Marcos Hay un chingo de cabrones aquí Espérame tantito Hay un chingo de cabrones Y no se ha venido en las brasas locas Venga, venga las brasas locas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Puro cumbadero Yonatan, la sombra y yo Agüe, en Nueva York Aparinquieto TV Santiago Hucho Los colegas solederos Ortega, Miguel García Nadie Rego Presente hoy Un balazo Un balazo Dice Ya venimos Ya llegamos Este dato es el éxito En un balazo Así nos llamamos Este terno Emilio Bravo Capulín Digiponky Chamelea Blue Y de tu lado Y de tu lado Y de tu lado Todos a mi chamangas Soy El maldito Sali En tu lado A tu lado Y de tu lado Venga Tienes mi vida En tu lado San Jerónimo Caleras Llegó mi chamangas El Spy Micky Michael Jaker Wheeler Mis carnales En México Voy a asociar Con la lista Spy Micky Mis carnales De corazón Puro pinche Cumbadero Gracias El maldito Pueblo Cumbadero San Jerónimo Caleras De puro corazón Échale a mi spy Cumbadazo Mi niño Cumbadero Venga Uno por uno Chamanco Llego mi chamangos Marmitos Fabé Streamer F A B R R R R Toda la Fabé Toda la Fabé Toda la Fabé Saludos con balas Eres como una cerveza Corona Tu calidad No tienes fronteras Invisibles Los éxitos Román de Ipi De Nápoles El vuelo que llegaste Tanto tiempo te esperas Son río, esperarte ¿Dónde es Drupi? Mariela, Yanet, Traigado, Dani Dani Boy, con Diamond presentes hoy Humana de Formina, gracias En el cielo, en el cielo aviones En el mar los ciburones inalcanzables Todos borrachos y cogelones La crema y nada Desde el mayor Y se venga para The G-Punky Le llenando Silva, Udi, Torres Jesperino, Iván Sánchez y Mickey Boy Sonar, el Sirianova Mister Changas Los que faltaron Mi chamaco Giu Anga Tanto tiempo Puro inalcanzable Paso el frío inesperado Como disfrutarte Que el vuelo que llegaste De regalos me llené Venga a las más locas, mi hijo Todos a gozar Todos a gozar Esta noche suena Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero De tu lado De tu lado Tienes mi vida De tu lado Mi chamaco Esparano de la cumbia Presentes hoy Bienvenidos Con un compañero Con un compañero Con un compañero Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero De tu lado De tu lado De tu lado En grande Y se venga para la semana El Pachungo